New Girl. Comedia de culto sobre una chica soltera rodeada de demasiados chicos. Para su creadora, nueva en televisión, Liz Meriwether, su propia vida le sirvió de inspiración. Tomé algunas decisiones con alcohol de por medio. Creo que las cadenas tienen miedo de los personajes, que son un tanto inadaptados. Hablando de inadaptados, vayamos contigo, Jake. Vale, tranqui, tronco, no dejes que hable la bebida. Confiar en un talento nuevo fue toda una apuesta que casi no sale bien. Aquella lectura previa puede que fuera la peor de toda la historia. El episodio estaba lleno de chistes sobre la menstruación, que creíamos que funcionarían. Conozcamos a la gente que convirtió un experimento de televisión en un éxito arrollador. Éxito descomunal. Errores terribles. Cambios de última hora. Los creadores de las series de televisión actuales más rompedoras nos lo cuentan todo desde el lugar donde todo comienza, la sala de guionistas. En el programa de hoy estoy acompañado por Liz Meriwether, Dave Finkel, Brett Beer y Jake Johnson, que interpreta a Nick. Gracias por estar aquí y bienvenidos a vuestra sala de guionistas. Seguro que se parece a muchos. Es exactamente igual. Está igual de limpia. Liz ya ha escrito cállate, Jake, en su libreta. En primer lugar, gracias por tomar la iniciativa y por hacernos saber que tu dinámica con Jake consiste en mandarle callar. Está intentando que me sienta a gusto como si estuviéramos en New Girl. Improvisemos. Bien, sugiéreme algo. Cualquier idea. Te propongo cariño por Jess. Ya. Vale, bueno, hablemos de la serie. Ahora es cuando hago una pausa para dar un sorbo al té. Hace dos años fuiste a vender la idea de lo que se convertiría en New Girl. ¿Cómo fue? Tuvo que generarte muchísima tensión, ¿no? Sí. En aquel entonces, Modern Family, estaba en pleno auge y tuve la oportunidad de presentar un episodio piloto. Y pensé que tenía que hacer una serie familiar multigeneracional porque era lo que estaba funcionando. Fui a la reunión en plan, ahí, sentada en una silla, hablando entre dientes. Al estilo de Jess. La serie va sobre una mujer mayor. No, sobre una mujer joven. Bueno, una mujer de mediana edad. Una joven madura. Y entonces el tipo me hizo callar, me miró y me dijo, creo que deberías escribir sobre tu vida, sobre gente que conoces. Y da igual si la vendemos o no. Tú intenta hacer algo de lo que te sientas orgullosa porque el 99% de las series de televisión no funcionan. Simplemente haz algo bueno. Vaya, te hablaron, claro. Sí, intentó mostrarse como mi salvador, pero lo cierto es que mi intento de vender una serie multigeneracional fue un desastre. Voy a rechazar tu propuesta ahora mismo. Ha sido el rechazo más bonito que he oído. Escribe sobre algo totalmente diferente y ahora vete. Respétate a ti misma, Liz. Menudo mentor. Y saliste de la habitación diciendo, qué guay, me ha rechazado. Cuando en Hollywood te dicen cosas como, haz algo de lo que te sientas orgullosa, ¿sabes qué pasan de ti? Sí, está claro. No, pero salí de allí y me puse a trabajar en una historia sobre mí, sobre algunos de mis amigos. Volví a reunirme y la compraron. Fue uno de esos momentos en los que dices, qué bien. Pero luego piensas, oh, Dios, ¿tengo que ponerme a escribirlo? Pues sigo. Escribí el episodio piloto y fue una locura, un desastre. Escribí todo sin estructura ninguna. Yo venía del cine y del teatro y no había escrito nada para televisión, ni había estado con un equipo de guionistas. Tenía que sacarlo adelante yo sola y no sabía qué hacer. Había una habitación llena de gente que quería ayudarme, pero yo dije no. Yo me encargo. No había trabajado nunca así. Estoy acostumbrada a escribir sola. Ya. Mi método es otro. Me retraigo, me aíslo y escribo, pero no se puede. Quizás puedas hacerlo en la televisión por cable, pero en las grandes cadenas todo va muy deprisa. Este año hemos hecho 25 episodios. Y llegué a un punto a mitad de la temporada que pensé, no voy a hacer estos guiones, mejor aislándome y escribiéndolos yo sola. Así que me abrí el proceso creativo de la televisión que lleva funcionando durante muchos años. 50 años. Lo tiempo es que me ayudó mucho. Como productora ejecutiva, lo que más me gustó fue no tener que involucrarme en el borrador de cada episodio, porque de repente me di cuenta de que el equipo de guionistas entendía perfectamente la serie y que esta gente lo estaba haciendo mucho mejor que yo. Y eso supuso toda una victoria. Una salvación. Era genial, era mejor de lo que yo podía haber hecho. Esa es la ventaja de escribir para televisión, que dos mentes son mejor que una sola. Liz tuvo una idea fantástica, que fue que el personaje de Jess, que en una película sería un personaje secundario... Sí, sí. ...que la serie fuera un personaje principal. Creo que las cadenas tienen miedo de los personajes inadaptados, que es la esencia de nuestra serie. Sí, es genial. Aprovechemos que has dicho la palabra inadaptado para ir contigo, Jake. Vale, tranqui, tronco. No dejes que hable la bebida. Dispara. Bien hecho. Bien, hacemos un buen equipo. ¿Qué te atrajo cuando leíste el episodio piloto? Fue al principio de todo. Yo ya había trabajado con Liz. De hecho, él fue la primera persona a la que le mandé por correo el guión. Sí, habíamos trabajado juntos en la película sin compromiso. Sí, tenía muy claro que quería trabajar con él, porque nos lo habíamos pasado muy bien juntos. Es tan majo y tan colaborador. Adoro a los actores que quieren formar parte del proceso creativo y que no se limitan a fichar, a hacer su trabajo e irse. Por la noche, me suele mandar mensajes con ideas para el personaje de Nick. Ideas que luego acaban en la serie. Te aseguro que el porcentaje de ideas que cogen es mínimo. Este es el lugar perfecto para hablar de ello. Si no os gustan las sugerencias de Jake, deberíais decírselo ahora. ¿Es esto una intervención? ¿Para eso me habéis invitado al programa? Apagad las cámaras, hablemos claro. Eso era todo. ¿Por eso estoy aquí? Eso no era un programa de verdad. Ni siquiera esto es un estudio. Me estaba preguntando por qué mi madre, mi padre y mi hermano estaban detrás de las cámaras. Mi hermana incluso se ha maquillado. Maldita sea. Volvemos a Liz, un momento. Lo bueno de Liz, de lo que ya me di cuenta en Sin Compromiso, es que, aparte de ser una excelente guionista, ayuda a todo el mundo en la serie, incluso a las estrellas invitadas. No es como otros creadores que se limitan a decir, haz esto o hazlo otro. Tienes que ceñirte al guión y hacerlo a su manera, pero quiere que la gente tenga ideas y al final eligen la mejor propuesta. No hay una lucha de egos. Si es mejor lo del guión, lo dejamos como está. Pero si alguien propone algo gracioso, si algo concreto funciona mejor, sea lo que sea... Animamos a cualquiera, ayudantes de guión, gente del equipo, cualquiera que tenga una idea es bienvenida. Es una manera de que yo no trabaje. La verdad es que se agradece mucho esa relajación que se percibe en los episodios. Sabemos que es una de esas series que tiene muchísimos fans. La gente conecta con los personajes y son muy fieles a ellos. Creo que es un poco intimidatorio, porque a veces la gente piensa que se trata de sus mejores amigos. Sí, pero también está muy bien. Es muy emocionante que la gente te siga y esté tan metida en la serie. Me encuentro con mucha gente que me dice, ese personaje es como yo, o es como uno de mis amigos, y sientes que aún conectas con la gente. Y eso es positivo para nosotros. Ya. Está claro que hay un sentimiento de comunidad muy fuerte. Cuando estáis en la sala de guionistas, o vosotros, los actores, ¿habéis incluido alguna vez en los guiones historias personales o cosas que os hayan pasado a vosotros? Casi todos los guiones tienden algo. Sinceramente, creo que es importante que la serie esté basada en gran medida en cosas reales como nuestras propias vidas. A veces nos sentamos a discutirlo. ¿Es esto demasiado exagerado? ¿Es aceptable? ¿Con tal de que sea gracioso? Porque hace gracia, entiendo. A veces me levanto y arranco todo lo que hay en el tablón. No te cortes y quieres arrancar algo adelante. Se me va la olla y grito, ¡esto no funciona! Y lo tiro y me largo de la habitación. Qué dramático, me encanta. Pero tengo una idea, dice, y entonces se vuelve a calmar. En ese proceso, puesto que tiráis de historias personales, o historias que les han pasado a alguien de vuestra familia, o si vosotros los actores habéis contado algo, pensáis alguna vez cómo se sentirá esa persona cuando vea qué es su historia. Sí, claro. Hay muchos guionistas que han tenido que ir por la noche a su casa y decirle a su mujer «¿Te parece bien? Es que ya lo hemos grabado». Ya está grabado y se emite esta noche. Sí. Estábamos haciendo un episodio de Halloween y estábamos buscando un disfraz horroroso para Shelby, la novia de Winston, la mujer de Donnie Carey. Uno de nuestros guionistas se solía poner un traje de reina de los perros y los gatos. Llevaba una especie de capa real, con animales de peluche, pegados a la capa. Todos los años igual. ¿Repetía cada año? Todos los años igual. Tenía que sacar esa capa todas las noches de Halloween. No tenía que pensar que se iba a poner. Entonces hizo un trato con Donnie. Podíamos utilizar la historia siempre y cuando le regaláramos la capa de perros y gatos que íbamos a utilizar en el episodio y que había hecho un profesional del departamento de vestuario. Qué historia tan fantástica. Se quedaría con una capa mejor. Fue como hacer un trato con el diablo, porque nosotros pudimos utilizar la capa en la serie, pero ella se quedó con un disfraz estupendo para siempre. Podéis quedaros con mi historia, que yo me quedaré con el disfraz. Dave, Brett, ¿en qué momento os unisteis vosotros a la fiesta? Trabajamos con Liz hace unos cinco años en el piloto de otra serie que no cuajó y nos separamos. Era una serie para Artilang, que se titulaba Tío Arti. Vaya. Era muy graciosa, pero no llegó a grabarse. Por lo visto, la cosa estaba entre nuestra serie y otra serie. Al final eligieron la otra serie, pero fue un fracaso. Creo que la nuestra hubiera funcionado mejor. Hubiera durado al menos tres episodios. La otra duró solo dos. Había una mujer sin dientes que le ofrecía sexo oral a un chaval de 11 años. Espera, espera. ¿Eso estaba en el episodio piloto? Sí. ¿Era la historia principal, una historia concreta o una historia recorrente? Estaban escribiendo entonces para ABC Family. Sabíamos a qué mercado queríamos llegar. Llevaba la dentadura enganchada a una cadena que se quitaba y... Lo llevaba colgando de una cadena. Eso da un aire muy respetable. Había conocido al chico en el hipódromo. Eso ya tiene más sentido. Sorprendentemente, Fox no quiso la serie. En cualquier caso, yo los conocí entonces a los dos y nos caíamos muy bien. Y nos mandó un correo electrónico con el guión y nos dijo, ¿os gustan mis gilipolleces? Y el caso es que nos encantaban sus gilipolleces. Que te van a poner el pitizo de las palabrotas. No podemos decir gilipollez. ¿Te gusta menospreciar tus guiones antes de que los lean? En plan, no está muy bien, pero... He descubierto que hacer eso funciona. Si bajas mucho las expectativas... Si bajas mucho el listón... Si dices, es lo peor, luego resulta que es lo peor. No despiertas grandes expectativas, quieres decir. Eso es. Cambiamos de tema, porque evidentemente tenemos que hablar del beso. ¿Cómo concebisteis algo que se sabía claramente que pasaría desde el principio de la serie? Sinceramente, yo creo que nuestros guionistas han manejado muy bien la historia de Nick y Jess. El beso sucede de repente. Se había ido construyendo, pero... Ni siquiera lo planeamos. Fue una locura de episodio en el que Max y yo estábamos intentando ligar con Brooklyn Decker. Y entonces fue como, espera, ¿qué? ¿Que nos besamos ahora? Sí. Hay cosas como esta y otras cosas que suceden más adelante, en esa temporada, que cuando las leías, te parecían una locura, pero que cuando la gente las veía, su reacción era muy potente. Ya. Lo manejaban de una forma que hace que me encante formar parte de esto. Queríamos que fuera algo descuidado, algo muy natural. En televisión se da mucho eso de pasará o no pasará. Y esa incertidumbre me gusta hasta cierto punto, porque considero que surgen muchas más historias de los personajes que están enrollados. Claro, las cosas que hacen juntos. Se entra en un mundo lleno de conflictos y de situaciones cómicas. No considero que una vez que dos personajes se besen, se acabe todo. No, suele pasar en televisión. Vas guardándote el momento tan esperado durante años que cuando te das cuenta ya es otra época. Cuando las cosas pasan tan deprisa, lo mejor es soltarlo cuanto antes y escribir sobre las consecuencias. En un principio, escribimos un episodio en el que Smith besaba a Jessica, generando una situación muy cómica. Pero cuando hicimos la lectura de guión, vimos que no funcionaba. Sin embargo, nos dimos cuenta que durante el episodio se había generado una enorme energía entre Jake y Jess. Nos miramos y dijimos, ahora sí que estamos evitando que pase. Ya. Pero lo mejor de nuestra serie es que, cuando funciona y las cosas suceden de manera natural, sabemos que esa es la opción adecuada en ese momento. O como cuando accidentalmente encontramos algo que funciona. Sí, abrimos una nueva línea argumental. Y nos da material para construir más episodios. Ya hemos empezado la tercera temporada y no tenemos la sensación de haber quemado todos los cartuchos. Hay todavía tantas posibilidades abiertas. Para que Nick lo fastidie. Puede que no. Va a dar un giro total a su vida. El chaval lo va a conseguir. Volvamos a la sala de guionistas. Quiero preguntaros algo. A veces alguien dice algo o cuenta una historia que puede que sea verdad, pero ¿qué vosotros pensáis que es terrible? Es curioso porque hubo dos o tres cosas. Una historia que nos contó Dave sobre un tipo de masaje... El watsu es un masaje en el agua. Un masaje en el agua, sí. Sí. Esa era la idea general. Y a Jake se le ocurrió para la primera temporada que hablara de eso con un hombre en el parque. Pero cuando hicimos la lectura previa fue la peor de toda la historia de la televisión. Fue la peor lectura previa de la historia porque se nos había ocurrido que los tres chicos de la casa hicieran que tenían la regla con Jess. Vale. El episodio estaba lleno de chistes sobre la menstruación que creíamos que funcionarían. Pero no. ¿A no? No, no fue bien. Estábamos todos en silencio y de repente el personaje decía, tengo calambres, y todos nos mirábamos diciendo, ¡qué horror! ¿Por qué no empezamos de verdad? Todos sabemos lo que estamos pensando. Todos sabemos que no vamos a ninguna parte con esto. Pero después de ponerte malo de pánico por haber tenido una lectura previa tan mala, todas las veces que surge un problema así y piensas que estás jodido, acabamos todos poniéndonos manos a la obra. Todo el mundo aporta su energía para que salga bien, y al final se consigue, y esos acaban siendo los mejores episodios y más divertidos. La relación simbiótica entre lo que nosotros aportamos y lo que los actores aportan da vía libre a una serie completamente diferente. Algo que podría ser interminable y algo muy diferente a la típica serie de apartamento. Lo cierto es que cuando tenemos un problema en la serie, surge cuando se entregan los borradores de los guiones. Una sola persona, aunque sea un guionista experimentado, no siente la serie en su totalidad, y siempre nos preguntamos qué falla. Este año hemos descubierto que el problema es que estamos acostumbrados a ver la serie como la combinación de distintas voces, la de Liz, las nuestras, las de los actores. Hemos tenido un equipo de fantásticos guionistas trabajando en equipo, así que cuando recibimos un guion de una sola persona y te dice, aquí está mi episodio, siempre nos preguntamos qué le falta, y todos contribuimos en grupo. Nuestra serie no vive sobre el papel. Los borradores de guion no captan toda la esencia de la serie, y puede suponer una experiencia frustrante. Otra cosa buena que tenemos es el montador. Steve Welch y su equipo son de vital importancia para la serie. La peculiaridad de esta serie de cámara única es que está construida perfectamente. Todo lo que los editores hacen integrando las diferentes escenas y uniéndolas todas juntas, es como otro borrador de la serie. Quiero que desgranéis una historia para la tercera temporada en la que Nick sea el protagonista. Deleite en la boca. ¿Deleite en la boca? Deleite en la boca. Ese es el título, título provisional, que todo el mundo escriba Deleite en la boca. Esto es lo que sabemos, el título es Deleite en la boca. Liz, tienes que escribir... No puedo, me da miedo. Tú elige un objeto, escribe lo que sea. Bueno, vale. Que Dave elija una localización donde se desarrolle una escena. Y luego quiero que tú te inventes un par de líneas de diálogo que encajen en esa escena. De acuerdo. Me estás estresando muchísimo, nunca había estado tan estresada. Dave solo tiene que escribir un lugar, yo tengo que escribir un diálogo. Y para Nick, sin decirnoslo, tú, Jake, escribe algo raro que te haya pasado. Vale. Yo ya sé qué poner. ¿Preparados? Yo estoy en ello. Genial. Yo no tengo nada. Liz está bloqueada y no se le ocurre ningún objeto. Esto es lo habitual. Estamos literalmente jodidos. Deberías ir a arrancar todo lo que hay en el tablón, porque eso es todo lo que vamos a obtener de ti. Vale, Brett, dinos lo que tenemos por ahora. Este es el texto que tengo para Nick. Veamos. Si quieres que eso suceda, Winston, tendrás que quitarte ese bigote. Vale, así que sabemos que Winston se deja bigote. Ya tengo el objeto. ¿Qué es? Una capa de superhéroe. Vale, una capa de superhéroe tiene que aparecer en la escena. Y de localización tenemos un restaurante temático de Ohio, preferiblemente de Toledo. ¿Y tú, Jake? Hay un tipo con apariencia de mendigo que se llama Seed y que suele ir por el bar de Nick. Sí. Sí. Tiene una barba larga y estaba en el bar cuando Nick intenta vender el retrete portátil. Quiero que Nick y Seed vayan juntos a clase de karate. Perfecto. Para que puedan enfrentarse a todos los abusones del barrio que se han metido con Smith. ¿Ves? Esa sí que es una gran idea. Está muy bien, Jake. Y no nuestras tonterías. Tenemos que tener en cuenta el texto que nos ha dado Brett. Volvamos al principio. Quizás el título «Deleite en la boca» tenga que ver con el bigote de Winston. Puede decir que se está dejando crecer gozo en la boca y a lo que se refiere es al bozo. Me gusta, está genial. El bello que sale antes del bigote. Además, siempre lo dice erróneamente. Siempre utiliza el término gozo. Y dirá «Gozo» en vez de «bozo» o «bigote». Y siempre lo dice mal. ¿Y por qué se deja bigote, Winston? No sé, porque tiene frío. Quizás tenga frío en la cara. Para calentarse, porque no quiere pagar la factura de la calefacción. Es como un jersey para la cara. Un jersey facial. Estamos olvidando algo importante. ¿Qué está haciendo nuestra chica Jess? Puede llevar la capa de superhéroe y que no se la quiera quitar porque… Puede haber un problema de frío, que haya pasado algo en el piso, por lo que tengan todos frío. Y lo único que tiene ella es la capa de superhéroe y él se deja bigote. Se la pone y se da cuenta de que se siente más poderosa cuando la lleva. Vale. Le gusta la persona que es cuando la lleva puesta. Y de hecho piensa que puede tener superpoderes. Sí, exactamente. Y entonces empieza a ponérsela debajo de la ropa. Sí. Y ya está cuajando, está cuajando del todo. Y cambiamos de escena. Y entonces Nick le dice a Winston… Si quieres que eso suceda, Winston, tendrás que quitarte ese bigote. ¿Y qué es lo que quiere que suceda? Quiere que Nick pague su parte de la factura de la calefacción. Sí, perfecto. Porque se están congelando en el piso. Es una historia muy real. Es la vida misma. Sí. Ya tenemos la tercera temporada. Os voy a decir una cosa. Primer episodio de temporada. De nada. Se nos ha unido a esta mesa Jess Cagle de Entertainment Weekly. Bienvenido, Jess. Hola, gracias por invitarme. Te paso el testigo. Quiero volver al hecho de que incluís cosas de vuestras vidas personales en la serie y me encantaría que contarais alguna cosa en concreto que hayáis utilizado para la serie y cómo se desarrolló la idea hasta que acabó emitiéndose. Vale, podemos contarte algo. La mía es muy embarazosa. Cuenta. Perfecto. Cuanto más embarazosa, mejor. Después de una noche de marcha en Nueva York, volví a casa con un tipo. Tomé algunas decisiones que... Con un caballero. Tomé algunas decisiones con al cole por medio. Con deleite en la boca posiblemente. Sí, monté una pequeña fiesta con dos personas. En fin. Tú y la otra persona, ¿no? No dos personas más, ¿verdad? Ya me estoy arrepintiendo de esto. No, esto se pone interesante. No os imaginéis lo que pasa ahora. No adelantéis acontecimientos. No. Dave, cállate ya. Deja que siga contando. Estábamos en la cama después de hacerlo. Iba y me dice... Madre mía, Katie, ha sido fantástico. Ya soy mayorcita para esto. Y la verdad es que nunca me había pasado algo así y me quedé flipada. Tuve un momento en el que quise seguir con la confusión. Quería crear ese alter ego a esa tal Katie. El tipo había prestado atención solo al 30% de lo que le había dicho y estaba en plan... Katie, así que eres periodista independiente. Y en el fondo estaba deseando continuar la historia y decirle... Sí, pero es difícil, estoy intentando que publiquen mis artículos en las revistas. O decirle, mi nombre es Katherine, pero todo el mundo me llama Katie. Inventarte la historia completa. Fue una situación tan humillante y tan rara que pensé que podía sacarle partido, así que decidí contarla en la sala de guionistas, porque además es la manera de librarte de tus demonios. Esa historia se convirtió en el episodio titulado Katie, en el que Jess se crea un alter ego. Y ahora ese tipo y yo vamos a casarnos. No, es broma. Y sigue pensando que eres Katie. Sí, cree que me llamo Katie. Le está bien empleado. Quiero agradeceros a todos el haber venido. Gracias, Jess, y gracias a todos por haber formado parte de Sala de Guionistas. Mucha suerte con la tercera temporada. La necesitamos. Estoy deseando que empiece. Sí que la necesitas, porque por lo visto te cuesta hasta elegir un objeto. Pero tenemos ya el primer episodio. Claro, ya lo hemos hecho en un momento. Gracias, Jake. Si quieren saber más sobre Sala de Guionistas, entren en la web sundancechannel.com. Soy Jim Ross y nos vemos en el próximo episodio de Sala de Guionistas. Y ahora fijamos que nos estamos peleando. Eso lo serás tú. ¿Pero qué te pasa, tío? No aguanto más. Me largo. Eso, lárgate. Lárgate. Exactamente.